¿Qué es lo que se ha hecho en el programa? Es esencial y la generación de contenidos de cierta calidad es esencial para poder realmente generar este tipo de recursos para después aprovecharlos en el proceso docente. Por mi parte no hay nada más. Agradecer una vez más a Mabel Acasal y a Marse Cabo por acompañarme en esta mesa y dar paso directamente a Gaspar Rosselló. Gaspar Rosselló, todos sabemos que es vicerector de Política Académica, Estudiantes y Calidad de la Universidad de Barcelona y además es secretario ejecutivo de la CRUE de Asuntos Académicos y va a proceder con esta conferencia inaugural para ilustrarnos sobre en qué punto se encuentra el proceso de Bolonia. Por tanto, Gaspar, cuando quieras. Muchas gracias, Miguel. Después de la intervención de Miguel, yo diría que yo creo que ha fijado muy bien los puntos importantes y los retos que tenemos a nivel de universidad. Hace quizá un año que desde CRUE me pidieron que asistiera a unas reuniones que se organizaban en el Ministerio de Industria, concretamente en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por el tema de las competencias digitales. Allí se hizo todo un trabajo, un trabajo que posteriormente se comentó a nivel de sectoriales de la CRUE. De aquí también quizá la importancia de que estas jornadas estén organizadas por tres sectoriales que en este caso van muy entrelazadas con el tema de que estos días vais a tratar. Porque ya en los objetivos se habla de la transformación, del aprendizaje. Y he de decir que hay una palabra que a mí me gustó mucho cuando la leí, que fue la revolución pendiente. Siempre tenemos revoluciones pendientes, pero en este caso tenemos revoluciones realmente muy pendientes. Cuando hablamos de competencias digitales, que alguna sectorial de la CRUE intente de alguna manera coordinar lo que si no se hiciera de esta manera, cada universidad, cada centro, ya este diría cada profesor, intentaría de la forma que mejor creyera o que pudiera incluir competencias sin tener en cuenta el trabajo que se hace. Yo creo que Mabel lo ha dicho y agradezco a Mabel y a Mercé el que me hayan invitado también a dar esta conferencia, aunque el tema salga un poco, pero ya veréis que no sale mucho de la reflexión que hay que hacer al respecto, sino del papel que desempeñan los CRAI. Yo creo que es un papel imprescindible y muy, muy, muy necesario. Y tengo la convención, porque a veces podemos decir la duda, pero en este caso la convención, que las universidades lo utilizamos poco. Y, por tanto, creo importante el papel que juega, porque en ese momento nos interesa a todos. Y paso ya a iniciar el tema de mi charla, porque cuando Mabel me preguntó qué título ponemos, yo le dije qué es lo que quería que explicara. Y me dice, bueno, a ver cómo está el proceso de Bolonia, pues vale, de acuerdo. Y entonces apuesto en qué punto se encuentra el proceso de Bolonia. Y entonces, ante esto, yo preferiría estar sentado aquí, no estar donde estoy, para escuchar a ver a alguien que dice cómo se encuentra el proceso de Bolonia, porque realmente uno ya se confunde un poco con todo lo que tenemos. Y para empezar, pondré tres diapositivas, y ruego me perdonen si alguno las ha visto alguna vez, pero es que, aunque sean antiguas, unas son que reflejan mi estado de ánimo en ese proceso, que siempre está muy alto, pero a veces uno, cuando ve todo lo que sucede, pues está dudando. Y la otra es ver lo que opinaba el ministerio ya en el año 2009, en qué punto en el año 2009 se encontraba el proceso de Bolonia. Es decir, cuando iniciábamos ya las universidades, todo el cambio hacia los grados, entonces el ministerio, en su resumen ejecutivo que presentaba a la comisión, para ver cómo estaban todos los países, ya veis aquí que de los cinco apartados en sistema de grados, calidad, reconocimiento, aprendizaje a lo largo de la vida, y grados conjuntos, España, pues situaba del verde verde, o sea que está completo, al rojo, que está sin completar. En el caso de España, se ponía un rojo en una parte del reconocimiento. Bueno, es una visión que en aquel momento se daba de cómo estaba el proceso de Bolonia, quizá los que estábamos más inmersos, algún vicerrector que también está aquí presente, y otros, no lo hubiéramos puesto de estos colores, pero ya es evidente que los que estamos quizá, o los que están viéndolo desde la otra perspectiva, pues quizá no son tan optimistas como era el Ministerio en el año 2009. Pero claro, entonces, si me permiten, he querido recuperar dos transparencias, una de ellas actualizada porque esto no se acaba nunca, acerca de, para que veamos un poco cómo está el proceso. Fijaos bien, en el año 2001 aparece la law, una ley contestada, criticada, con manifestaciones de un gobierno X, y a partir de aquí se empieza a trabajar pensando, ya no voy a todos los aspectos de la law, por supuesto, sino voy solamente al título específico del Espacio Europeo de Educación Superior. Se empieza a trabajar en ese tema, se empiezan a ser reales decretos, de la definición de lo que era un crédito de CTS, de la definición de lo que era un suplemento europeo al título, con la salvedad de que en el año 2003 hablábamos del suplemento europeo al título, y hace una semana que ha salido cómo hacer el suplemento europeo al título de doctorado, y hace un año el de grado. Por tanto, nos hemos pasado 12 años mirando cómo hacer el suplemento europeo al título. Con lo cual, ¿en qué punto nos encontramos? Pues no lo sé, lo iremos viendo. Si continuamos, evidentemente en aquel momento también desde ANECA se propició los libros blancos. Yo creo que fue una idea excelente, y siento decirlo porque los coordinaba yo, y por tanto parece ser y esta hora dice que porque los coordinaba yo eran excelentes. No, eran excelentes porque participaron todos los centros, todos los decanas, de todos los centros de las universidades españolas. Y esto para mí fue el éxito más importante. Se hicieron unos libros, creo, importantes y que hoy en día aún son referente para intentar buscar algunas referencias, si uno quiere, en cada uno de sus títulos. Eran otros tiempos, por supuesto, y eran otros tiempos porque salió el decreto de grado y máster, donde por primera vez uno de ellos no se aplicó, que fue el grado. Salió el decreto, pero no se aplicó nunca. ¿Por qué? Pues porque en el 2005 ya había otro gobierno, otro gobierno de otro partido griega, donde, bueno, el partido socialista, ahora aquí griega y aquí, bueno, pues entonces, antes era popular, ¿no? Entonces, a partir de aquí se empezó. Pero claro, entonces se hizo la verificación de los que se llamaban los programas oficiales de posgrado, se empezó la casa por el tejado, se empezó con los másteres, pero ya hablaríamos de los grados. Pero los grados sucedió que en el 2007 otro gobierno socialista cambió, parece que cada vez que entra un gobierno pues hay que hacer algún cambio, entonces hace la modificación de la law, la modificación de la law provoca otro real decreto, el decreto precisamente de grados y másteres, a partir de aquí hay que verificar otra vez los másteres, otra vez los grados y másteres empiezan su verificación, 2010 modificación del real decreto, otro gobierno socialista, diferente, entonces cambio, si acaso, por si había alguna cosa que fallara, con lo cual entramos ya en una necesidad de reverificar los másteres, porque ninguno estaba de acorde con lo que se había planteado en el propio real decreto, resoluciones, órdenes, aparece el decreto del marco español de cualificaciones, un marco español enfocado a que teníamos los grados de 240, los másteres entre 60 y 120, y los doctorados, con lo cual es un decreto para mí importante por la relación que luego tiene con su equivalencia europea. Empezamos los seguimientos, en el 2011 aparece el decreto de doctorado, verificación de doctorados, empiezan las acreditaciones, y cambia el gobierno, y por supuesto hay que meter otros decretos. Entonces aparece el famoso decreto del llamado 3 más 2, 4 más 1, 3 más 1 más 1, 1 más 3, y todo suma, todo suma de alguna manera, suman 4 o 5. Y por tanto, aquí están los etcéteras. Con lo cual, ante esta situación, llega un momento que a mí se me cogió un fin de semana de esos que uno está un poco aburrido, como el cuento del proceso de Bolonia, pero versión española, claro, porque si contamos la versión europea, que no quiere decir que lo hayan hecho tan bien o tan mal, pero la versión española tiene... y para evitar problemas ponemos 4 personajes, si alguien lo ha visto, pues lo perdonen, 4 personajes, que cada uno podrá interpretar en cada uno de ellos, y para evitar suspicacias, pues cada uno colocará en este personaje el que crea conveniente. Entonces todo empieza cuando alguien empieza a elaborar normativas, marcos, guías, y esperando que todo el mundo lo llevara a cabo. Evidentemente, es todo lo que sucede, ¿no? Pero el problema está en que cualquiera pensó que podía haberlo hecho, pero nadie lo hizo, con lo cual se quedaba allí a ver qué hacemos y qué no hacemos. Pero claro, evidentemente el alguien se enfadó porque era trabajo de todo el mundo. Pero claro, todo el mundo pensó que cualquiera lo haría, pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo no lo haría. ¿Y cómo acaba el cuento? Pues como siempre, que todo el mundo dio la culpa a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Pues eso es el proceso de modernidad en nuestro país. Pero bueno, de alguna manera tenemos que avanzar. Y como tenemos que avanzar, vamos avanzando porque yo creo que es la parte buena de las universidades. Somos críticos. Somos un desastre, depende de quién nos mire. Pero nosotros vamos avanzando. Y cambian gobiernos, cambian directrices, y nosotros vamos avanzando. Y vamos intentando cuadrar un círculo. Ante esto, y ante la posición que cogía el gobierno acerca de cambiar y flexibilizar de alguna manera todo el proceso, la posición de la CRU en su momento fue muy clara. Fue muy clara en varios aspectos. En primer lugar, diciendo que, cuidado, que teníamos un sistema aún no implementado en su totalidad. Y que por tanto era necesario de alguna manera analizar qué es lo que nos había pasado. Ahora ir cambiando por cambiar nos parecía que no era un momento. También, entre uno de los argumentos que no era argumento, era la realidad, y lo ha dicho también Miguel, que estábamos sometidos en procesos de acreditación. Unos procesos que lo que han hecho es triplicar el trabajo, si es que no había, acerca de lo que ya se había dicho en la verificación, de lo que hacíamos en el seguimiento, y ahora no llegaban las acreditaciones. Pero bueno, pero las acreditaciones tendríamos que aprovechar lo bueno de las acreditaciones. Y yo estoy, y yo cada vez estoy más convencido, nosotros que ya hemos pasado el 90% de las acreditaciones de grado que ha sido realmente un proceso difícil, un proceso duro, pero ha sido un proceso necesario. Y un proceso donde las fortalezas y las debilidades nos pueden servir para saber en qué punto nos encontramos del proceso y hacia dónde debemos avanzar. Por supuesto, era muy fácil decir, cambiamos y flexibilizamos, pero también la CRUE puso sobre la mesa la necesidad de un cambio global en las políticas universitarias. Y por tanto, no era solo un cambio, tenía que haber un consenso académico, no solo político, también político, pero tenía que haber un consenso académico. Y el consejo académico no podía ser introduciendo el mal llamado 3 más 2 de la manera que se introdujo. y por tanto, que también se dieran cuenta que era un cambio de modelo. Un cambio de modelo con amplias repercusiones. Porque claro, nos podemos decir, vamos a ver, ¿existen actualmente titulaciones que podían ir a 180? Sí. Sí que existen, claro que existen. Todas, no tiene por qué. Entonces, ¿cómo lo arreglamos a eso? Porque, ¿qué pasa si me voy a 3? ¿Bajo un año? ¿Qué pasa con el profesorado? Es lo primero que nos dicen los académicos. O sea, que lo que ha salido, ¿nos va a dar reducir el profesorado? Hombre, desde luego, el informe que hizo el Ministerio al Consejo de Estado no ayudaba mucho a hacer entender este proceso. Por tanto, en ese punto, creo que, bajo mi punto de vista, hubieran podido ser más hábiles. Porque decir que con eso se ahorraban 150 millones de euros, entonces, el consenso ya no existe, ¿no? Por tanto, tenía que ir con cuidado. Y, por tanto, después de la publicación del decreto, nos encontrábamos de que la CRUE propuso una moratoria 15-16 que se cumplió a rajatabla y, en lo curso 16-17, que solamente se propusieran nuevos grados no existentes. no existentes. Y, entonces, la palabra no existente es la que hemos tenido que pulir un poco y que la asamblea del próximo miércoles se cerrará, si bien todas las universidades están también en esta línea. Pero, bueno, hemos pasado 15-16, hemos pasado 16-17 y ahora ya estamos a 17-18. Entonces, ¿en qué punto nos encontramos en el 17-18? Pues, nos encontramos en un punto que tenemos que avanzar. Evidentemente, tenemos que avanzar y veremos cómo. El tema, como ya he dicho anteriormente, los aspectos de la acreditación nos ha aportado mucha, muchísima información. Por una parte, lo que propone el centro de la titulación. El autoinforme ha sido un autoinforme de reflexión del propio centro. Realmente, nosotros, y hablo de nosotros, perdonad que hable de la Universidad de Barcelona en ese caso, desde el 2009, todo lo que se puso en el 2009, intentamos que no se hiciera ninguna modificación hasta la acreditación. Algunos cambios pequeños, pero modificación fuerte en un grado procurábamos de que no existiera. De esta manera, se han dado cuenta de lo que se hizo en el 2009, porque ni nosotros mismos, quizás los más avanzados, con perdón, de intentar entender, intentar entender, lo que eran los cambios, pues ni creíamos, a veces, yo cuando me veo una memoria que hicimos en el 2009 me pongo la mano a la cabeza, pero bueno, es lo que pudimos hacer en aquel momento. Por otra parte, lo que proponen en el informe final de acreditación, el centro, y que además coincide con la comisión de expertos externos, con lo cual, quiere decir que ya vamos bien. pero por último, también, lo que nos piden los expertos externos que añadamos a nuestras mejoras. Con lo cual, existen estos tres puntos que yo creo que son importantes. Puntos que abarcan muchas mejoras. Aquí he puesto unas cuantas, pero puede haber muchas más. Mejoras que hacen referencia al sistema interno de garantía de calidad. Avanzamos en ese tema. Vamos a certificar centro por centro este sistema. A los profesores, el número de profesores con título doctor cada vez es mayor, pero aún existen algunas discrepancias en algunos títulos. Por supuesto, la actividad del profesorado debido a todo el proceso de la tasa de reposición. Y poco a poco, a la ecuación del profesorado, a reformular competencias. Todos estos son aspectos que salen en todos esos informes. Por tanto, reflexión existe. Hemos de empezar a trabajar. ¿De qué forma? Pues evidentemente no hay duda de que si buscamos la parte importante o la parte interesante del decreto es que nos debe permitir hacer muchas cosas. No quiere decir que las consigamos, pero sí permitir estas que hay aquí apuntadas entre otras. No las voy a repetir porque ustedes las tienen aquí, pero sí una reflexión sobre lo que hemos hecho y sobre lo que podemos hacer. Y así es de cómo estamos trabajando y cómo veremos. Pero de todo esto hay un punto importante y es el acuerdo con la comunidad autónoma. Dejémonos de tonterías. El decreto lo publica el ministerio, pero la competencia real de la implantación la tiene la comunidad autónoma. Si la comunidad autónoma realmente no ve claro en qué aspecto podemos avanzar y por tanto no encontramos en decir no sé en qué punto me encuentro, difícilmente podremos avanzar. Es cierto que a nivel de CRUE ha habido un debate intenso, pero también es cierto que a nivel de comunidades autónomas se está trabajando. No quiere decir que todas trabajen al mismo ritmo. Por lo que respetado la nuestra puedo asegurar que trabaja a un ritmo importante para el cambio. Y por tanto digo que para saber en qué punto nos encontramos tenemos que ver un poco hacia dónde queremos llegar o hacia dónde nos permite políticamente llegar a nivel de nuestras comunidades. Evidentemente esta necesidad de acuerdo tiene que estar. Y entonces lo primero que aparece es como vosotros sabéis la contestación de los alumnos no al 3 más 2. Evidentemente yo como vicerector de la parte académica tengo que tener una opinión. cuando me reúno con los estudiantes tengo que tener otra y cuando me reúno con la calidad otra con lo cual es divertidísimo porque a veces bueno uno se lía pero bueno ya salimos. Pero los estudiantes tenían el problema si me haces un 3 me harás pagar el 2 a otro precio. Entonces lo primero que intenté o intentamos aclarar y parece que se ha entendido a nivel de estudiantes es que desde la Universidad de Barcelona no queremos hablar del 3 más 2 queremos hablar de un cambio de ordenación de enseñanzas y si es cierto de que la comunidad autónoma tiene que jugar un pabelo importante qué es lo que quiere hacer y pondré el ejemplo de nuestra comunidad la comunidad hace un año acordó en tres comisiones tres puntos importantísimos primero garantizar el acceso a los estudiantes es decir que un cambio nos suponga por supuesto que los estudiantes no puedan acceder a lo que en principio antes pudieran acceder con la intención de que cualquier modificación no produzca impactos negativos por tanto aquí ya va dicho que el precio de un grado de 180 será el mismo que el precio del primer máster que curse el estudiante y esto es el primer acuerdo que se ha tomado por tanto cualquier título de 180 que vaya el estudiante podrá acceder a un máster de 60 al mismo precio que el grado segunda cosa evidentemente esto queda muy bien para los estudiantes pero qué pasa con las con las universidades entonces la segunda parte era garantizar que la financiación de las universidades no cambie si cambia su plan su estructura de cambiar por tanto que no tenga efectos negativos en la financiación de las instituciones por tanto garantiza que si este 3 más 1 pues evidentemente garantiza que la universidad no perderá si va a un 3 si propone ir a un 3 con respecto a lo que tenía antes de 4 y finalmente asegurar que toda la experiencia que se acumuló durante todos estos años pues vaya siempre en beneficio de la propia titulación entendido la titulación en el marco de el sistema universitario y por supuesto que esto sea evidentemente la necesidad que asegure una adquisición de competencias reales ahora que ya sabemos ahora que ya hemos trabajado sobre todo ese tema por tanto esos 3 puntos son importantes para ver en qué punto nos encontramos entonces evidentemente como ya he dicho en ese momento las comunidades van trabajando cada una a un ritmo diferente pero es importante tenerlo en cuenta y además es importante tenerlo en cuenta y me he permitido poner dos transparencias que salieron de una comisión de programación por eso están no he podido traducir estas cosas pero se entienden perfectamente de que aún en la próxima década tenemos un aumento de estudiantes en la población de 18 años que dice catalana dice en general y por tanto qué tenemos que hacer con estos estudiantes cuál es la oferta que les hacemos nos quedamos otra vez parados y seguimos con los mismos métodos o vamos avanzando son 10.000 estudiantes más en 10 años y por tanto toda la formación superior tiene que tener en cuenta este crecimiento crecimiento que hasta ahora no se había producido aún con lo cual creo que es importante tenerlo en cuenta como también en ese cambio hay que tener en cuenta otro punto los flujos internacionales en grados y másteres se ve claramente que aquellos países donde la proporción de estudios es de 180 los estudiantes que llegan al máster el más elevado que aquellos países donde la proporción de estudios es 240 evidentemente estamos alrededor de un 21% en nuestro sistema universitario los otros debe ser muy parecido pero con eso no quiere decir que entonces ahora vamos todos a 180 ni mucho menos ni mucho menos sino que hay que racionalizar estamos hablando en ese momento en un sistema universitario y que cada uno piense en el suyo donde actualmente tenemos una oferta de 480 estudios de grado que son los que van a prescripción universitaria sin contar universidades privadas sin contar universidades privadas con lo cual ya me diréis vosotros un pobre estudiante que duda un poco donde ir se marea cuando ve tantos estudios en tantos por supuesto repetidos pero como somos ingeniosos todas las universidades vamos poniendo títulos con nombres que para entenderlo necesitas quizá un curso cero para ver un poco donde estamos pero en realidad esta es la realidad que hay pero es que tenemos también 500 másteres en nuestro sistema universitario claro 500 másteres se hacen difícil de digerir por tanto hacemos una reflexión ahora que estamos en el momento ideario para hacerlo porque si no no sabremos nunca donde nos encontramos y por tanto por aquí yo quería incidir porque ¿cuál es el objetivo de una universidad? en nuestro caso el objetivo de una universidad era muy claro en primer lugar era no querer hablar de otro hermano sino hablar de una nueva ordenación de las enseñanzas con eso queremos decir que no todas tienen que ir a cambio radical sino evidentemente crear las condiciones para que los posibles cambios que se puedan producir sean los más adecuados a las necesidades actuales vosotros de hoy ya tenéis sobre la mesa esos días un aspecto importantísimo y que este aspecto tiene que venir precisamente a la parte académica y a la parte docente si no estaremos exactamente igual claro que hay que cambiar y yo se lo digo a todos los centros tú crees que tú titulación tiene que estar a 240 estoy totalmente de acuerdo pero lo que tú me presentaste el año de 2009 y con todos los procesos de acreditación que has tenido tienes que cambiar a 240 me da igual pero tienes que cambiar por tanto este es un punto importante en donde nos encontramos en el proceso por supuesto no hacer como he dicho antes un planteamiento uniforme es el absurdo más grande que podemos hacer por eso cuando hablamos del 3 más 2 es normal que la sociedad se indigne o se pregunte porque decir ¿qué quiere? ¿ahora vamos todos a cambiar? no no tiene por qué intentemos racionalizar un poco pensar bien los criterios cuál es la solución más idónea y por supuesto no se puede hacer un análisis solo a nivel de contenidos este es de alguna manera los objetivos que nosotros nos hemos propuesto evidentemente que será difícil y por supuesto que ver un poco también no solo el posicionamiento como he dicho interno sino también el posicionamiento del sistema universitario ojalá el ministerio lo hubiera podido sacar de otra manera pero el ministerio hizo la parte más fácil flexibilizar y así se ha vendido y es cierto pero vosotros sabéis que una flexibilización a veces es peligrosa y sobre todo cuando ponemos encima de la mesa la palabra ¿qué quiere decir flexibilizar? ¿quiere decir que yo puedo hacer una titulación a 180 y mi vecino a 140? entonces ¿qué es eso? yo estoy de acuerdo en hacerlo pero hay que saberlo explicar hay que saberlo explicar y vosotros aquí tenéis un papel importante porque nos tenéis que ayudar a realmente a poder explicar lo que a veces es inexplicable es verdad pero bueno esto ya lo sabemos todos entonces ante esto y ante la definición que nos da la propia comunidad planteamos modelos modelos que cada centro en su reflexión tiene que empezar a trabajar son modelos que quizá tengan sus inconvenientes en algún caso pero no todos entonces los modelos que hemos presentado eran en primer lugar un grado 180 ¿por qué no? pero solamente en los casos en los que realmente se vea que es suficiente para el ejercicio profesional y entonces eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta no queremos hacer dice no es que todos los grados nuevos pueden ir a 180 no no tiene por qué hay que ver exactamente qué es lo que queremos y en eso sí que hemos dado las instrucciones necesarias en segundo lugar que es el que más nosotros intentamos favorecer es el grado y el máster integrado es decir no nos paremos solamente en un grado no hagamos como la primera parte que he presentado y que decíamos en qué punto nos encontramos en el año 2005 del proceso de Bolonia que lanzamos los másteres ya veremos qué pasa con los grados no así nos han salido así nos han salido no pensar en que si realmente queremos hacer una revolución no solamente pendiente en la línea que que decís vosotros en vuestros objetivos sino una revolución en los centros hay que pensar en todo lo que el centro propone y ver exactamente cómo hacemos esta integración y presentar una verificación clara de grado y máster de forma integrada que sea un complemento que los alumnos que finalicen un grado de 180 vean la posibilidad de que tienen un complemento no una oferta que repite lo que ya se ha hecho un complemento y este complemento ya que se nos da la oportunidad de poder hacerlo al mismo precio a pesar de aquí los precios triplican lo que el precio de alguna comunidad pero bueno esto ya también es una exigencia y una petición que hacemos yo creo que es importante tenerlo en cuenta por supuesto no olvidar los grados 240 porque los hay independientemente de los que tengan directrices europeas o que tengan directrices por su propia profesión no tiene por qué pero abrir otros horizontes y otros horizontes que en este caso la Universidad Pompeu Fabra la ha abierto ya hace unos años y que me enorgullece decir que lo vamos a copiar porque a veces es bueno copiar de los que se avanzan en cosas importantes que es un grado abierto es decir un grado abierto donde hay una entrada única donde el alumno configura su currículum y puede luego salir con distintas titulaciones en función de su currículum que haya diseñado fijaos bien si ahora nosotros evidentemente esto el grado abierto en el caso de la Pompeu al ser una universidad no tan no tan grande no tan grande como la nuestra pues quizás es más fácil hacer un grado abierto mucho más amplio de lo que podemos hacer nosotros pero nosotros intentamos trabajar ahora en biología bioquímica ciencias biomédicas biotecnología ciencias ambientales biología el estudiante entra donde entra por nota y a lo mejor cuando está dentro pues a lo mejor le gusta más la bioquímica que la biotecnología pues intentemos hacer un grado abierto donde los primeros dos años entre en ese ámbito y luego decida hacia dónde quiere ir bueno y por qué no por qué no y además intentamos hemos intentado el sistema universitario catalán lo que lo que ha intentado es abrir intentar abrir de forma de que también puedan existir otras ofertas esta última es la última la que quizá causa más estupor puedo decir la palabra fácil hacia dónde queremos ir ¿por qué? porque se trata de decir bueno hagamos una entrada a un título de 240 pero que en en los ciento en los 180 podamos dar un título ¿por qué no? ¿por qué no? y hacer luego una intensificación en movilidad una intensificación mucho más importante en prácticas una intensificación mucho más importante en algunos aspectos que a lo mejor un titulado podría hacerlo y en otras situaciones no ¿eso vale para todo? por supuesto que no por supuesto que no pero sí que en ese momento donde realmente se nos ha puesto sobre la mesa una tesitura donde el debate en la CRUE ha sido debates intensos y yo creo que fructíferos tanto en la comisión de asuntos académicos en las sectoriales de asuntos académicos como también ¿por qué no decirlo? en las asambleas donde realmente el ministerio ha puesto sobre la mesa aquí está la flexibilidad y aquí os quedáis hay muchas incógnitas que hay que resolver por supuesto entre otras el MECES el marco español de cualificaciones nosotros vendimos a nuestros estudiantes en su momento bueno yo diría yo la palabra incrédulo no la diría porque conociendo ya la historia siempre parece cosas de esta de que un grado era igual a un licenciado y eso se lo hemos vendido siempre pero curiosamente cuando ha habido la necesidad de ubicar las diplomaturas licenciaturas ingenierías en el marco de cualificaciones para que Europa entendiera qué es una licenciatura o qué es una o qué es una diplomatura finalmente todas las licenciaturas se han colocado al nivel 3 de máster las diplomaturas al nivel 2 de grado por tanto las licenciaturas en cuanto a correspondencia no digo nada más se han situado a un nivel diferente que el grado con lo cual también entiendo que los del grado dicen bueno entonces ¿a qué jugamos aquí? y ahora aparece la otra si yo resulta que hago una propuesta de un grado de 180 irá al nivel 2 del meses y un grado de 240 irá al nivel 2 del meses entonces bueno entonces ¿qué pasa aquí? todos los países muchos países lo tienen de esta manera pero a mí no o sea vayamos a nuestro país que es el que a veces complicamos un poco las cosas quizás sea más necesario hacer una ampliación del grado meses ya que se hizo en su momento pensando solamente en titulaciones de 240 hacia arriba pero nunca en que en algún momento un ministerio decidiera ir a 180 claro ahora habrá cambio de gobierno del mismo color o de distinto pero cambio de gobierno y por supuesto si hay cambio de gobierno habrá cambio de decretos alguno nos va a caer con lo cual se nos hace difícil pensar pero yo sí he querido exponer aquí cuando decimos en qué punto nos encontramos del proceso pues yo diría depende y cuando digo depende pues depende de las ganas de cambio que uno quiere hacer o de si de la precipitación que queramos tener o no yo creo que nuestro sistema universitario y en este caso el sistema universitario catalán es un tema que lo ha reflexionado mucho que lo ha comentado mucho la moratoria de la cruz de 15-16 ya paró los títulos que tenemos previstos para 15-16 y lo mismo para 16-17 solamente se han permitido a nivel de comunidad los títulos que estuvieran de acuerdo con CRUE con lo cual ya es un avance pero no podemos pararnos aquí y aquí he puesto de forma rápida de forma resumida cuál es el contexto que nos encontramos y hacia dónde queremos avanzar que hay que hacer un cambio yo estoy convencido que hay que hacerlo que hay que hacerlo todo a 180 y estoy convencido de que no hay que hacerlo todo a 180 ni mucho menos pero que hay que reflexionar en cada una de las titulaciones sobre cuál es lo mejor y hacia dónde vamos y sobre todo cambiar el sistema enseñanza aprendizaje lo hemos hecho hemos avanzado pero no hemos concluido ni mucho menos se ha visto y se ve con todo lo que vosotros estáis trabajando y que quizá repito necesitáis tener un papel mucho más importante en las universidades del que a lo mejor en ese momento podéis tener creo que es muy necesario ya que ya que es CRAI la palabra CRAI creo que dice mucho de sí pues es evidente que esto se necesita a lo mejor no hay que hacer muchos cambios pero por supuesto hay que pensar mucho en las competencias hay que pensar mucho en los resultados de aprendizaje hay que pensar mucho no tanto en el contenido pero sí en las metodologías del docente pero sí en los sistemas de evaluación por tanto esos cambios también nos ayudarán a decir algún día que en qué punto nos encontramos del proceso de Bolonia pues decir no hablemos ya del proceso de Bolonia hablemos ya de los avances que hemos hecho en todas nuestras enseñanzas independientemente de los ministerios o de los gobiernos que nos puedan suceder y nada más estoy a vuestra disposición por cualquier cosa mi intención era provocar un poco no sé si lo he hecho a ver ahora espero que se noten en el turno de preguntas que lo vamos a abrir para que pues podáis hacer vuestras aportaciones preguntas vuestras propias reflexiones lo que sí quería trasladaros espero que coincidáis conmigo en que bueno era una buena manera de abrir las CRAE porque además contamos con creo una de las personas que más sabe en España de convergencia europea porque desde hace prácticamente la friolera de 17 16 años ha estado metido en todo el fregado se me permite la expresión del marco de espacio europeo de educación superior y tenía aquí apuntadas que es una barbaridad aproximadamente más de 200 presentaciones lleva Gaspar Rosselló realizadas sobre este tema en diferentes jornadas cursos másters por diferentes instituciones organizadas etcétera etcétera o sea que creo que cuando le lancé la la pregunta estaba hecho con mucha intención porque si 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 alguien sabe a lo mejor en qué en qué punto del proceso de Bolonia estamos serás tú Gaspar bueno pues te agradezco muchísimas muchísimo las reflexiones y ahora sí que me gustaría que que todos aquellos que tengáis algo que preguntar o que aportar pues tenemos tiempo para ello no ha quedado claro o realmente que estos años se verán cambios yo estoy convencido de que sí de una manera u otra no hay otra forma de de hacer entender todos los esfuerzos que hemos tenido que hacer a las universidades en todos los procesos a que nos hemos visto sometidos sí Miguel en primer lugar agradecerte la exposición creo que ha sido compleja pero muy bien conducida pero ya que tienes la última transparencia que hablas del grado abierto que dices que que nos has copiado lo cual me me place mucho porque me gusta que me copien no una pregunta de cara a futuro es decir si te te imaginas en alguna universidad donde la la oferta de grados quede reducida a uno a un grado abierto si ves este escenario excesivamente futurible o lo ves a medio plazo viable es decir me explico es decir una universidad donde reorganice toda su oferta actual de 10 15 20 30 40 grados en base a una única entrada abierta flexible como has comentado tú muy bien y donde el estudiante realmente pueda diseñar su currículum con unos márgenes amplios no no totales pero con unos márgenes en los que al final al cabo de 180 240 CTS pueda salir pues con un grado en en derecho y economía o en humanidades y filosofía o en ingeniería y derecho por qué no es decir cuán lejos crees si estamos tú de este de este escenario parafraseando a Jesús de Obrique te diría en mi universidad imposible pero bueno no en tu universidad yo creo que sí en una yo creo que tendríamos que ir hacia esto fíjate bien tú lo has dicho es decir las universidades intentamos avanzar intentamos hacer titulaciones dobles ya no sé cuántas tenemos infinidad de titulaciones dobles aprovechamos una aprovechamos otra y no nos damos cuenta que quizá por ámbitos sería mucho más factible hacer una propuesta como la que tú dices muchísimo más factible yo he intentado sin éxito por supuesto intentar hacer una titulación conjunta por ejemplo física química física química vosotros con éxito con éxito habéis hecho el máster de ciencias y no ha pasado nada no ha caído ningún para nosotros es más difícil porque tenemos la facultad de física la facultad de química etc por tanto cuando yo hablo de grados abiertos intento convencer intento convencer por ámbitos pero claro que llegaremos a eso y habría que llegar a eso es decir una persona si me oye me van a pegar porque siempre estoy con lo mismo una persona que entra en filología o en lengua moderna es que entra en estudios de filología y dentro yo estoy no estoy convencido lo sé hay cantidad de asignaturas que pueden hacer para configurar un grado y en otros ámbitos igual te he explicado el ámbito de 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 ciencia de de las ciencias de de biología ¿no? claro 90 créditos mínimo los tienen y si y si haces una buena estructura seguro que puede haber más el problema es romper romper y quizá vosotros lo podáis hacer mejor que nosotros romper un poco que esta es mi asignatura y por tanto mi asignatura es difícil que se pueda dar en otro sitio rompiendo esto es decir cuando yo intento hacer y ahora la cosa ya está mucho más avanzada por eso decía es decir cuando yo digo vamos a hacer un cambio ¿quieres proponer un grado? muy bien dame las competencias no me hagas contenido dame las competencias muy bien repasemoslas vamos a contenidos porque si empezamos como siempre los contenidos luego pongo las competencias nos sale un churro como los que a veces nos sale que en el año 2009 no lo podemos hacer de otra manera entre otras cosas porque la propia de la agencia sabía lo que era una competencia por tanto todos hemos jugado a lo que hemos jugado por tanto es posible en el caso de universidades como la Pompeu sí sí quizá no tan extensivo pero sí en el caso como la la mía por algún ámbito yo creo que no tan solo es posible es que hay yo creo que hay que potenciarlo por lo que te he dicho es decir yo tengo hijos de conocidos que han entrado en bioquímica y cuando están dentro les ha gustado la biotecnología que no se debe hacer pero es que no tenían nota para entrar empezamos con la nota que eran décima es decir yo siempre les digo lo mismo yo respecto y además lo sabemos medicina entran con un 1287 perdona algunos saldrán mal médico no por un 1283 algunos saldrán mal médico que no podemos atacar ese punto porque la forma quizá mejor que se ha encontrado para en donde tenemos números clausus donde hay más demanda que oferta colocada a los alumnos sí no encontramos otro las pruebas de acceso sí pero ¿qué haremos? una prueba de acceso cada universidad sería un desastre cada comunidad sería un desastre porque siempre es decir por tanto habilitar nuevas fórmulas como las que yo he propuesto aquí ¿por qué no presentar un título de 240? o sea nosotros estamos preparando másteres de 120 pero que a los 60 se le puede dar el título si quiere el estudiante porque no tiene por qué hacer 120 a lo mejor el que quiera irse a doctorado a lo mejor sí se hace uno de 180 pero a lo mejor no por tanto es cuestión de de ver un poco ya que no ya que nos hemos lanzado y todo el mundo lo ve positivo de las dobles titulaciones demos aún un paso más al respecto yo estoy de acuerdo Miguel bueno veo que hablan los vicerectores o sea que está bien ya como ya nos conocemos hay más buenos días muchas gracias Gaspar por la gigante exposición que has hecho y muy clarificadora y muy interesante para los que somos de otro país de otro territorio de otra comunidad y no conocemos los los procesos que vais llevando aquí en relación con vuestra con el gobierno autónomo ha sido muy interesante para mí conocer estos aspectos hay una cuestión aparte de las que se han intervenido ahora a propósito de la pregunta del otro vicerector pero hay una cuestión que a mí me gustaría saber si habéis explorado ese espacio en vuestra comunidad que es el tema de de la duración de los másteres másteres la debilidad como tú bien sabes porque hemos estado en sitios donde nos han insistido en ello es lo de los másteres los másteres en España son de 60 créditos en general y eso es una debilidad quiero decir porque puede suceder que un estudiante venga con un grado de Europa un grado de 3 años de 180 y se incorpore con 180 a un máster de 60 con lo cual digamos tiene grado más máster que no puede ser el mismo nivel que el que tiene un grado de 4 y un máster de 1 entonces la pregunta concreta es habéis explorado la posibilidad de algo que parece prohibido en nuestra en nuestro estatus ahora mismo la posibilidad de reconocimiento de parte del grado pensando en grados largos de 4 años durante el máster porque eso permitiría una mayor flexibilidad permitiría fórmulas intermedias que no son ni de 180 ni de 240 sino que son pues de lo que sean pueden ser de 240 pero esos 240 luego sirven o de o de 180 más 30 y luego esos se reincorporan y se reciclan en los másteres en su caso ¿formulas de ese tipo habéis contemplado en vuestra reflexión? Sí pero vamos a ver aquí hay un problema y es el siguiente y es siempre la ley es decir lo que hemos contemplado y lo he dicho anteriormente lo que hemos contemplado es hacer intentar hacer cuando estoy hablando de másteres de 120 de forma de que a los 60 tú le puedas dar un título evidentemente quedan otros 60 un título de 4 años puede decidir hacer los 60 o de alguna manera reconocer parte de los 60 primeros para luego ir a los últimos 60 porque digo reconocer porque la ley te permite reconocer hasta un 15% ¿no? te permite reconocer pero si lo hemos lo hemos intentado comentar pero para hacer lo que tú dices necesitaríamos un cambio no demasiado grande pero sí un cambio es la posibilidad de que si yo monto un grado un máster de 120 si estos 60 primeros son de unos contenidos de un grado de 240 pues que intentara poderlo reconocer el problema está siempre en el tema de los másteres está la admisión yo siempre lo he dicho es decir me decían hombre pero si tú montas uno 120 ¿cómo me vas a admitir a esto? si la admisión esta sí que es competencia tuya y tú puedes decir a esta persona que esos contenidos ya los tiene por tanto tiene que irse al otro o si le puedes decir parte los tienes por tanto parte te lo reconozco y tal por tanto dependerá eso eso depende mucho si lo estamos intentando a ver cómo lo podemos solucionar pero tenemos muy claro lo que tú dices que a nivel europeo un máster de 60 pero el más yo diría que es más para los que nos vienen que para nosotros que vamos entonces para los que nos vienen tienes que tener una oferta más amplia y la oferta más amplia es esta que yo te he comentado que vienen con conocimientos tal bueno ya ya lo reconoceremos no hay problema pero tú tienes eso fíjate bien que ahora se te permite en un máster poner complementos de formación y depende de la de la agencia que te exige más o te exige menos hasta 30 vamos a ver que estamos en la línea esta por tanto si estamos trabajando en esa línea gracias hola bueno yo como no soy docente ni responsable académico el tema de los el número de créditos y 180 240 me pilla un poco más más de lado pero me interesaría hacer una reflexión sobre un tema que me parece importante que es que una de las claves del modelo de Bolonia era darle importancia a la adquisición de competencia y es algo que yo creo que al menos por lo menos mi experiencia en mi universidad está totalmente abandonado es decir los estudios siguen estando centrados en cómo organizamos los contenidos y cómo cada uno pues encaja su asignatura para que al final cuadre y todo el mundo tenga un poco lo que tenía antes y por lo menos nadie se vea perjudicado pero la adquisición de competencia yo creo que no se está haciendo prácticamente nada y de hecho en algunas de las competencias como son las informacionales hemos ido a las bibliotecas a las que hemos tenido que tomar un poco la iniciativa para que eso se haga algo y que de alguna forma los alumnos tengan una idea de lo que es la gestión de la información la búsqueda pero no veo que realmente se esté haciendo ningún esfuerzo por realmente implantar la adquisición de competencia en los estudios universitarios y no sé si el hecho de que las titulaciones sean de 120 180 o 140 va a suponer un cambio relevante a la hora de realmente incorporar las competencias en la formación Muchas gracias no, no, no tiene mucho que ver y muchísimo porque en realidad el tema como tú has dicho 180 240 210 lo que sea ¿cuáles son las competencias que tiene que adquirir el estudiante? Ya está entonces eso los puede adquirir con menos o con más es lo que hay que ver simplemente con eso si trabajas de esta manera no tienes el problema de 180 o 240 ¿me entiendes? y por tanto estoy totalmente de acuerdo aquí en nuestro sistema y en las universidades sí que se está trabajando en la evaluación de las competencias y cada vez más entonces claro nos encontramos con lo que tú dices que a lo mejor pues algunas pues se han puesto porque se tenían que poner pero luego tienen que evaluarse y aquí es uno de los problemas que luego existe es decir bueno si yo me pongo esto lo trabajo en equipo bueno trabajo en equipo vale pero es que hay otras que sí que tienen que evaluarse ¿no? entonces es importante tenerlas en cuenta y en eso sí que se está trabajando quizá no se haya llegado a lo que hubiéramos querido pero sí se ha avanzado ya en esos términos por eso te digo si se trabaja con competencias es cuando se verá claramente es decir este estudiante pues ha adquirido estas competencias pues ya está si tú miras los los meses de los diferentes países miras el inglés o el holandés y está la línea que tú dices es decir está mirando esto es decir a mí que me da que sean 180 o 140 por eso cuando te dicen en Holanda es que yo tengo un grado de turismo de 180 y uno de 240 aquí nos ponemos la mano a la cabeza porque pensamos pensamos en créditos y pensamos en contenidos no pensamos en competencias pero a lo mejor este de 180 tiene unas competencias que puede seguir su carrera académica ¿por qué no? y el de 240 tiene unas competencias para ir al mundo del trabajo ¿por qué no? este es el problema y eso aún nos queda un poco he dicho un poco pues yo soy optimista por tanto el poco lo dejamos así porque es mejor estoy de acuerdo ¿más? si había una otra pregunta no se puede ver ah por allí Manel bueno muchas gracias en primer lugar por la conferencia creo como Miquel que ha sido muy escaldecedora y además creo que sienta un poco las bases de lo que van a ser las jornadas por otra parte quería preguntar dos cuestiones la primera de ellas es si no ves una eventual contradicción entre la idea esa de ser un poco complementario a la hora de ofrecer posgrados y másteres y la voluntad de romper con las dinámicas continuistas de los estudiantes ese deseo un poco de decir bueno nos instalamos en Bolonia porque lo que queremos es acoger a estudiantes de otros lugares y queremos también que nuestros propios estudiantes se vayan a otros sitios y no cursen los másteres y los posgrados con los mismos profesores que han tenido en el grado con los mismos contenidos etcétera esa es una cuestión por un lado y la otra es cómo integrar los MOOCs en todo este proceso de Bolonia sobre todo pensando en que no hay una compensación de la dedicación docente y al mismo tiempo que al mismo tiempo que no hay esa compensación no tenemos tampoco una constancia de que la certificación de los MOOCs sirva para los estudiantes y tengan al mismo tiempo una recompensa en créditos gracias muchas gracias a ver cuando yo hablo de complementario en primer lugar estoy de acuerdo contigo de que la movilidad de los estudiantes sería lo ideal pero no tenemos que perder de vista que cuando yo hablo por ejemplo de un grado desde el 180 y hago una cosa integrada no es para que el estudiante me lo siga pero que sí que el estudiante vea el que no quiera salir el que no pueda salir el que tenga un trabajo aquí y ya tal que en realidad lo que se le ofrece es un complemento y no más de lo mismo de lo que estaba haciendo en este sentido yo lo decía por supuesto que el estudiante que puede salir tiene que hacerlo es lo mismo que yo cuando te decía del tema este del grado de 240 y que le puedas dar el grado también a 180 porque los que de alguna manera quieren intensificar su formación de grado que lo hagan pero si el grado sus competencias las puede acceder en 180 es un valor añadido por eso lo digo simplemente eso el tema de los MOOCs mira voy a serte muy sincero si los MOOCs hubieran salido el año 2009 quizá muchos de los problemas que tenemos actualmente no los tendríamos no los tendríamos ¿por qué? por lo mismo que decís aquí porque quizá se propone un MOOC de algún aspecto que muchos profesores hasta realmente les interesaría hacerlo por tiempo por todo eso no y entonces para mí son importantísimos y para los estudiantes también pero fíjate bien que el tema de estudiantes esto sí que es un problema de cada universidad de la misma manera que les damos seis créditos para una actividad EX también les puedo dar seis créditos porque hace un MOOC que a la universidad le interesa para el estudiante por supuesto claro que sí y por tanto esto sí que es un problema nuestro y si no lo hacemos por tanto yo animo a que realmente pensemos de la misma manera que los objetivos se habla de algunas preguntas cuál puede ser la contribución para la creación de los materiales o dónde se sitúan los profesionales de los que hay en ese tema pues se sitúan en la cadena de producción es importantísimo pero es importantísimo potenciarlos pero también enfocados al interés que podamos tener y el interés en ese momento para despejar un poco en qué punto nos encontramos del proceso es evidente o sea que tenéis trabajo ¿más? ¿más? Carmen Hola gracias por la intervención yo quería al hilo de lo que has expuesto al final de tu intervención sobre los cambios en la metodología etcétera ¿cómo se podría hacer para incentivar que los docentes pues trabajasen más en estos cambios en estos cambios metodológicos para situar al estudiante en el centro de este proceso de aprendizaje etcétera porque se incentiva mucho más a los de hecho más a los investigadores que a los docentes todo el tema de los pramos etcétera para subir en el escalafón en cambio el tema de innovar en la metodología pues parece que no que no se lleva tanto ¿no? ¿y qué se podría hacer para incentivar este cambio metodológico? A modo de broma te diré que llevo 17 años intentándolo pero no pero bueno yo creo que algo hemos conseguido es cierto de que no hemos llegado al a un tanto por ciento deseable en ese en ese punto yo creo que hay que seguir insistiendo en proyectos de innovación pero que sean atractivos para los para los los profesores es decir cada vez más existen proyectos de innovación que pues profundizan en esos temas pero se hace muy difícil se hace muy difícil hacer entender el tema mira yo tenía una transparencia al principio cuando explicaba eso que cuando yo explicaba a los profesores cuando explicaba a mis compañeros a todos todo el proceso de Bolonia el año 2000 y todo eso claro a medida que iban pasando iban cambiando de idea primero que era un tema de relaciones internacionales que por tanto ya llegaría el tema luego que estamos bien como estamos y que por tanto no toquemos lo que nos funciona al final cuando ya veían que era irremediable lo que decían que faltaban medios que faltaban que no quiere decir que no sea cierto que faltaban medios recursos que formación ¿qué haríamos? mucha formación hemos descuidado la formación pero no la formación de hacer una propuesta de cursos y que se apunten sino llegar realmente al centro y ver un poco qué es lo que desea el centro yo cuando hago todas estas reflexiones para saber en qué punto nos encontramos yo les digo a los centros que si no hay un cambio en la propia mentalidad de los docentes no es imposible es decir ya podemos ir cambiando podemos hacer el mejor plan de estudios que queramos pero si el docente no se implica en realidad en lo que allí pone o en lo que el cambio que se propone será difícil he de decir que hemos avanzado y algunas universidades más que otras y eso hay que decirlo pero que evidentemente como tú dices falta mucho y por tanto nos falta dar aún esos pasos por eso digo que hay trabajo para todos sobre todo para ahora no lo digo porque estoy aquí y lo saben mis compañeros mis compañeras del CRAI lo saben es decir no no lo digo porque vosotros es así pero es que para mí el CRAI está infrautilizado está infrautilizado y por tanto es absurdo que nos planteemos cosas pero claro en el momento que haya una decisión política de que eso tiene que ser así pues es así y los universitarios somos críticos pero a veces somos obedientes por lo tanto pues hay que aprovecharlo Bueno pues la verdad vamos bastante bien de tiempo así que si no hay ninguna pregunta más pararemos ahora Ana nos va a dar unas indicaciones de logística pero antes os pido de nuevo un aplauso para Gaspar gracias de verdad por el plazo gracias a todos gracias a todos Gracias a todos